La sucursal del Banco de Bienestar está capacitada con personal. Tenemos dos en ventanilla y un gerente para que asesore a la población. Principalmente va dirigida a las personas de apoyo social, en la cual aquí van a venir a retirar y van a depositar mediante una cuenta de ahorro. Música Se pretende obtener al mejor personal calificado, certificado, para poder brindar la mejor atención a lo que es al público y a los usuarios del Banco del Bienestar. En este caso estamos dirigidos a lo que son los programas, que son becas para jóvenes construyendo el futuro, becas Benito Juárez. Música Estamos listos para atenderles en el Banco del Bienestar, el Banco de los Mexicanos. Música 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 Música